Es un honor para nosotros tener la inauguración de esta muestra fotográfica Retratos de mi sangre del artista Shipibo David Díaz David es un fotógrafo profesional Shipibo, uno de los primeros fotógrafos Shipibos Él es inspiración para las nuevas generaciones que se quieran dedicar al arte Hola, buenas noches con todos, estoy muy contento de estar aquí Estoy muy orgulloso de ser del pueblo indígena Shipibo conmigo Y hoy he venido a mostrarles mi trabajo He venido a mostrarles un poco de mi pueblo a través de mis fotografías También son mi familia, en esta fotografía por ejemplo está mi mamá y ellas son mis tías Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video